Dale nada más Descansa en el final Del río allí no más Bajo los árboles Y yo lo espero un poco más Aunque ya no vendrá No como lo soñé Dale nada más Él descansa en el final Del río allí no más Bajo los árboles Y yo lo espero un poco más Aunque ya no vendrá No como lo soñé No como lo soñé No como lo soñé No como lo soñé No como lo soñé